Hola gente con Causa, el día de hoy nos encontramos con Tus Fernández, bienvenido Tus, ¿cómo estás? Con frío. Con frío, un poquito de frío. Para los que no te conocemos completamente, ¿quién es Tus Fernández? Soy un hombre trans, soy originario de la Sierra Norte de Puebla, de Cochinango, orgullosamente serrano, me encanta mi pueblo, me encanta la Sierra Norte. Soy defensor de derechos humanos y activista de poblaciones LGBTI sobre todo. ¿Qué causa defiendes y por qué defender esta causa? Estoy muy involucrado con los temas de justicia social y con las diferentes poblaciones y los derechos de las poblaciones. Pero como es algo que me atraviesa el asunto LGBTI, pues también he hecho mucho trabajo de incidencia política en los temas de la diversidad sexual. ¿Cuál es el mensaje que a ti te gustaría mandar desde la trinchera que hoy ocupas? Hay que evolucionar como va evolucionando el mundo y este espacio, este estado, esta ciudad, nuestras comunidades, pues las hacemos entre todos, todas y todes. Entonces, todas, todos y todes tenemos que involucrarnos en hacer espacios mejores para toda la comunidad. Claro, o sea, ¿tú consideras que Puebla sí está lista? Sí, Puebla sí está lista. Con tus palabras, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a Puebla si no se promueven estas causas? Pues que frenemos el desarrollo, el desarrollo de la comunidad en general. Y ha pasado, ¿no? Lo vemos en algunos países que han ido retrocediendo en cuanto a derechos humanos. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis y decir que los derechos humanos deben ser progresivos, ¿no? Siempre deben ir hacia adelante y siempre deben ir evolucionando y siempre podemos ir adquiriendo más. ¿Por qué buscar una candidatura? Sí, precisamente por el mismo tema, ¿no? Las personas LGBTI no hemos tenido acceso a estos espacios. Nuestro acceso ha sido muy limitado y eso, pues, data del anterior proceso electoral y antes no teníamos acceso. Entonces, creo que es necesaria esta representatividad que no hemos tenido, que no hemos alcanzado y que las pocas cuotas que hemos logrado, pues, no han logrado madurar en el sentido de protegernos mucho más a las personas de la universidad sexual. Pues hemos trabajo, hemos hecho trabajo de incidencia política desde hace dos décadas, ¿no? Por lo menos, entonces, yo creo que, y lo hemos hecho desde los espacios de las organizaciones civiles y creo que es momento en que podamos brincar también del otro lado y ya incidir directamente en las políticas públicas porque estando en sociedad civil es muy complicado porque tienes que buscar a alguien afín, un diputado o diputada que sea afín y que te diga, ah, ahora le te echo la mano, ¿no? Justamente creo que es importante que no dependamos de terceras personas porque, además, algo que nos pasa a las personas LGBTI y creo que también a las diferentes grupos es que siempre dependemos de una tercera persona. Entonces, si necesitábamos hacer un cambio de identidad, un juez tenía que decir si era válido o no era válido. Si necesitábamos casarnos, teníamos que hacerlo por un amparo y también una tercera persona tenía que decir si sí estaba bien o no estaba bien. Entonces, eso también viola otros derechos, ¿no? O sea, viola el derecho al desarrollo individual de cada persona y pues eso, te va limitando, te va limitando, te va limitando y creo que a veces no es como muy visible estas barreras que enfrentamos, pero además que se vuelven una bola de nieve y una carga que es bien difícil, ¿no? Este, nuestros trámites de repente nos llevan el triple de tiempo, nos cuestan el triple o el cuádruple en cuanto a presupuesto, a tiempo, de tiempo, de desgaste emocional, psicológico, este, todo, ¿no? Y no es justo, o sea, la verdad es que no es justo que las personas por su orientación o por su identidad tengan que cubrir todo este sobrecosto y esta carga de la violencia institucional y a veces también de la violencia social. Claro. ¿Cómo crees que te va a ir en las urnas? Pues está complicado porque no se ha hecho antes, ¿no? Ajá. En el pasado proceso electoral, las personas que accedieron a las cuotas LGBTI lo hicieron como desde el anonimato, o sea, la ley les permitía no hacer público que estaban accediendo a una cuota LGBTI y recientemente nosotros hemos pedido al IE que este, que esto sea público porque además si vas a hacer, o sea, si estás aspirando a cobrar del erario público y este, del dinero público Tiene que ser público Tiene que ser público, ¿no? No podemos seguir en las sombras Este, yo creo que es difícil porque si los discursos de odio pues están fuertes, están instalados Entonces, este, pues hay mucha gente que no está de acuerdo Pero tenemos que aspirar a ser visibles y hacer este cambio, ¿no? Este, detonar este cambio de chip ¿Cómo me va a ir? No lo sé, seguramente habrá resistencias pero yo confío más en que habrá empuje, en que habrá cambio y que sobre todo en que podamos hacer esta parte de la historia en la que le damos la vuelta a estos discursos Justamente, ¿cómo vislumbras que serán las campañas, no solo tuyas, de toda la comunidad? Habemos un grupo conformado de personas LGBTI que sí tenemos clara una agenda LGBTI y que obviamente vamos a impulsar porque es lo que nos atraviesa pero también las personas LGBTI somos ciudadanas y ciudadanos y estamos atravesados por las problemáticas de toda la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no, algo que no se debe perder de vista es que aunque tengamos una agenda LGBTI también vamos a tener propuestas de muchas otras áreas, ¿no? Este, vamos a ver por el agua, por el territorio, por la ciudad por los derechos humanos, por el género Entonces, yo creo que van a ser muy diversas las campañas también hay, habemos personas muy diversas dentro de la diversidad Entonces, pues, pero creo que son agendas más humanitarias, eso sí ¿Con qué te gustaría cerrarnos? Pues justamente con esa parte, ¿no? que nos atrevamos a hacer el cambio, a no frenar más el desarrollo de Puebla que nos atrevamos a ser un estado inclusivo, porque que abracemos la diversidad que abracemos la diversidad en todo, en toda su expresión porque Puebla además es un estado súper rico en absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que la inclusión nos da esa posibilidad de ir modificando nuestros entornos y de ir explotando muchas otras áreas de desarrollo que no nos hemos atrevido a probar Entonces, pues, las personas LGBTI vamos a seguir estando aquí estamos orgullosas de ser quienes somos y algo que nos une es justo esta esperanza de construir un mundo más justo Hola a todas, todos y todes Yo soy Tuz Fernández, aspirante a la Diputación Local por el Distrito 17 Recuerden que si les preguntan en la encuesta, Tuz Fernández es la respuesta Gracias al Popular ¡Gracias!